¡Hola! ¿Cómo están? Bien, les traigo a enseñar estas cajitas para decorar que ya vienen así listas. Esta tiene aquí una especie de marquito para meter un adornito o una foto. Ok, en este caso yo voy a meter la fotografía de mi nietecito a la cual le hice esta fotocopia. Bueno, voy a ponerla a la medida y espero que se animen a hacer este proyecto original. Voy a recortar y voy a poner esto en el marquito. Este va a ser realmente mi primer decodent. Ok, aquí ya puse cinta en todo lo que necesitábamos proteger y tengo estas espátulas que compré que son pues para dar textura, para aplicar en pasteles, crema. En este caso pues yo voy a hacer una crema de mentiritas y voy a usar este silicón que compré. Este silicón es un silicón acrílico y lo venden en donde venden las cosas para los plomeros. Estoy usando esta espátula y como ven estoy haciendo un desparramadero ya que es mi primera experiencia con el decodent, ¿verdad? Entonces pues mi experiencia en base a esto que me está sucediendo es que apliquemos de poco a poquito porque yo apliqué demasiado para este proyecto que es pequeñito, ¿verdad? Así que pues estoy usando en principio esta espátula, pero no me gustó lo que estaba logrando. Preferí cambiar por esta otra espátula. Esta da una textura, miren una textura así como para de pastel y decidí que es la que voy a estar usando. Me gustó más. Así que este proyecto va a quedarnos muy bonito a pesar de que pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Y pues poco a poquito vamos a ir mejorando nuestra técnica, pero aquí les estoy enseñando mis aciertos y mis errores para que ustedes se animen a hacer algo parecido, algo bonito. Miren, se ve muy bien. Me gusta. Como desesperada empecé a aplicar esto, estas perlitas que son para decorar, son azul bebé, pero la verdad es que les recomiendo que lo hagan ya cuando esté aplicado todo nuestro trabajo para que no se manche las perlitas. O sea, cuando nuestro acrílico. Estoy esparciendo un poquito de glitter de color este tornasol para simular azúcar fantasía. Se ve muy bonito este efecto. Bueno, aquí tengo una duya que es la que voy a usar para hacer el betún y este, para no meterme mucho en problemas de bolsitas y esas cosas que yo no sé, voy a usar esta cinta, este tape y se lo voy a poner directamente al acrílico y pues aquí voy a hacer el betún, así estilo crema chantilly, poco a poquito. Me quedo de esta manera y ya. Luego, luego quise decorar, ¿verdad? Este, estoy aplicando, pues por ejemplo este dulce que viene en color azulito, unas estrellitas. Aquí miren, un sándwich de crema, un osito panda que es como un conito de helado, un chocolatito mordido por acá y aquí una paletita. Y ahora pues lo voy a hermosear con pues perlitas para darle un poquito de alegría a este proyecto, a este diseño y se vea muy bonito. Aunque digo, les recomiendo que esto lo hagan ya cuando esté realmente terminado el proyecto para evitar manchar la decoración en el proceso de estar poniendo el acrílico. Sobre esto también voy a esparcir este glitter y ahora pues voy a empezar a cubrir toda mi cajita con la espátula que da textura. Y pues poquito a poquito voy agarrando práctica. Aunque saben que también recomiendo que la pinten anteriormente. O sea, me hubiera gustado pintarla primero de blanco, dejarla secar y luego ponerle la pasta porque luego es un poquito difícil cubrir todo lo que es de color madera. Así que para la próxima yo creo que primero voy a darle una capa de pintura del color del que le vaya a echar. El silicón, aquí también voy a esparcir un poquito de glitter para darle ese toque tan bonito. Antes de que se seque para que se quede automáticamente pegado, voy a ponerle este glitter alrededor de toda la cajita. Yo había comprado con anterioridad estas pinturas para las uñas que realmente son como de tercera dimensión y pues voy a combinar este color blanco con este azul para lograr un azul bebé. Esta pintura, esta pintura tiene la particularidad de que se esponja cuando uno la aplica y siento yo que se va a parecer a un glaseado como el que le ponen a los pasteles. Este, no se me ocurre que otra cosa ponerle, es así y también le estoy agregando este brillo para que brille bonito y con la misma espátula en forma de puntita alrededor de lo que es la tapa de mi artesanía. Artesanía, ¿verdad? Estoy poniendo este glaseado para simular un pastelito. Es lo que yo tenía a mano. Para las uñas realmente no me funcionó porque queda con una textura plástica y no me gustó. Pero miren, aquí voy a aprovecharlo para lograr este glaseado que le ponen a los pasteles. Como es un niñito, pues estoy usando este color azul bebé y realmente te da una apariencia muy tierna, una apariencia muy bonita. También por la parte de atrás vamos a agregar esta decoración. Ya pasó toda la noche y se está secando satisfactoriamente esto, el silicón. Me está gustando el resultado, se ve bonito, brilla bonito. Yo, pues por dentro, nada más la voy a pintar con un poquito de color azul bebé, de colores acrílicos. Voy a pintar todo el fondo de lo que es la cajita. Miren chicas, aquí quedó este y también me quedó un reguero tremendo en la mesa. Es el primer decodén que yo hago, se lo dedico a mi nietecito Derek, con todo, con todo mi amor. Él cumple su primer añito, tan hermoso. Yo estuve allí cuando abrió sus ojitos por primera vez y a las primeras que vio fue a su mami y a mí. Ay, mi niño hermoso ya cumplió un año y le dedico este, mi primer decodén. Me gustó mucho cómo quedó, él es un niñito, así que me inspiré en los azules cielos. Y este, un osito panda, porque los ositos pandas le gustan mucho a su mamá. Aquí adentro pinté, la pinté de azulito, aquí la pinté de blanquito. Aquí le puse de abuelita con amor, un corazoncito y otro cupcake en tercera dimensión, si se alcanza a apreciar. Y este, y lo que dice allí, si alcanza a apreciar, dice en inglés, baby's hair. Es para que metan aquí el cabellito que le cortaron al bebé, su primer corte de cabello. Ya ven que las mamás levantamos los primeros cabellitos que caen de nuestros bebés, ¿verdad? Cuando les cortamos el cabello por primera vez. Entonces, en una bolsita de, de, de esas donde meten joyería. Allí voy a, a meter aquí una bolsita para que luego mi hija allí le guarde su cabellito al niño. Y aquí lo tenga de recuerdo. Aquí, así que espero les haya gustado. Les dejo unas fotografías y pues, es otro ejemplo más de lo que pueden ustedes regalar a sus niños, a, en un baby shower, manera de utilizar estos cofrecitos, estas cajitas tan bonitas que venden en las tiendas de decoración. Y, y, y tiene su, su broche aquí. Les dejo unas fotografías y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.